Vamos, sigamos ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá, en el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará, desafiando a estos dioses Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte Nunca perderás, en un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo con más fuerza Tierno de la emoción, lo increíble pronto nos sorprenderá Haz con agua lágrimas, haz con fuego tu lumbrera al caminar Fuerzas contra ti vendrán, si tú luchas la verdad te ayudará Ponte tu armadura de poder Algo brilla, es tu vida Al retumbar el conquisto estoy para la acción Disfruta la pelea que te hará ser el mejor Velocidad de baño, chimpasquí, si estás perdiendo Kamehameha Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte Nunca perderás Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo con más fuerza Tierno de la emoción, mil historias llenas de emoción tendrás Yo trateneré, supera quien soy Yo te esperaré, todo lo que eres Yo trateneré, super yo seré Las...